Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Estamos aquí de nuevo en una asamblea ciudadana en la que los compañeros María Jesús y Vicente nos van a explicar los motivos para esta convocatoria de huelga general para el próximo miércoles 14. Los motivos, esta vez, no es que tengamos muchos, es que hasta nos sobran los motivos para convocar la huelga. Entonces ya sin mucho más preámbulo les voy a dar paso a ellos para que os expliquen los motivos. Mil y uno. Vamos a procurar no tocarlo mucho porque hace mucho ruido, ¿no? Bueno, buenas tardes y como decía María Jo, pues una vez más en este año aquí estamos con una nueva convocatoria de una huelga general. Una huelga general que yo creo que no sorprende a nadie el hecho de que se haya convocado, porque desde la huelga general que hicimos en... ¿Se oye mal? Sí. Y sin micrófono, mejor. Pues sin micrófono. Por mí apágalo. Es que además a mí me estaba retomando un saludo. Así mejor. Bueno, si no me oís me hace un saludo. Decía que es una... que el mes de marzo hicimos una huelga general. Era una huelga general con un porcentaje elevadísimo de motivos laborales. Una huelga general como consecuencia de la reforma laboral que se nos puso en marcha en aquel momento. Una reforma laboral que no ha dejado de dar sus frutos. Sus frutos era lo que ya anunciábamos que iba a pasar, que era una reforma laboral que lo único que hacía era facilitar más el despido, que lo que hacía era endurecer más las condiciones de trabajo. Y era una reforma laboral que incidía en el antes de entrar a trabajar, en el durante estás trabajando y después cuando eras despedido. Y sigue dando sus frutos porque siguen desarrollando aquella reforma laboral, la siguen desarrollando mediante decretos. Hace apenas diez días días han seguido publicando decretos, han publicado el decreto que regula los expedientes de regulación de empleo, como deben desarrollarse, como deben llevarse a cabo, con especial incidencia en el sector público. Y además condenan al sector público, a una parte del sector público, que son todos los trabajadores y trabajadoras laborales de las administraciones públicas, que en una disminución del presupuesto de un 5%, estos trabajadores laborales pueden ser despedidos. De hecho, es la única condición que cabe para estos trabajadores, el despido. No cabe llevar adelante medidas de suspensión temporal, no cabe llevar adelante medidas de de modificación del contrato a tiempo parcial o transformar en fijos discontinuos, no cabe nada de eso. Lo único que cabe, con una disminución del presupuesto del 5%, lo único que cabe para estos trabajadores laborales es el despido. Es más, endurece lo que apareció en marzo en la reforma laboral, que recogía el 10% de disminución del presupuesto, pues esta lo deja en el 5%. Y sí que contempla la posibilidad de hacer expedientes de suspensión, de la manera en la que sea, para los trabajadores de las empresas públicas. Entonces, hay una idea clara de aligerar, de aligerar todo lo que tiene que ver con el servicio público directo a los ciudadanos, porque las empresas públicas se dedican a otras cosas. Los que tienen una relación directa en las distintas administraciones con el servicio que se presta a la ciudadanía, pues son el personal laboral y los funcionarios. Y a estos no les cabe ni siquiera la posibilidad de ir a expedientes de suspensión. Luego también nos decían que la reforma laboral era una reforma que se hacía para evitar los despidos, para favorecer la flexibilidad interna en el marco de la empresa, para que cuando la empresa estaba pasando por dificultades, se permitieran adoptar medidas que permitieran a la empresa pasar ese bache y salir adelante. Y sabéis que teníamos, habíamos conseguido, hacía unos años, lo que era la reposición del desempleo. Para los trabajadores y trabajadoras que pasaban por un expediente de suspensión, que en ese expediente de suspensión consumían un tiempo de desempleo, si al final del expediente la empresa no había mejorado la situación y eran despedidos, estaba la posibilidad de la reposición del desempleo de hasta 180 días. Es decir, si a lo largo del año del expediente de suspensión yo había estado 90 días en el desempleo, cuando al final era despedida me recuperaba esos 90 días. Tenía esos 90 días de desempleo. Bueno, pues eso también ha desaparecido. O sea que la historia que nos vendieron de que se adoptaban medidas para flexibilizar y evitar despidos, pues se la han cargado definitivamente, porque esta era una buena medida. Tú sabías que podías estar a lo largo del año, pues 50, 90, 120 días a lo largo del año en el desempleo, que si al final la situación no se recuperaba, te ibas al desempleo pero recuperabas hasta los 180 días, era lo que antiguamente conocíamos como el contador a cero o lo que después hemos venido conociendo como la reposición. Bueno, pues la reposición a partir del 1 de enero de 2013 ha desaparecido. En el ámbito laboral, que fue por lo que hicimos la huelga de marzo, era donde se incidía principalmente, pero desde marzo hasta ahora, además de en el ámbito laboral, hemos visto como ha habido en el ámbito ciudadano, en el ámbito democrático, en el recorte de todo lo que supone un Estado social, como dice nuestra Constitución, que dice que España es un Estado social de derecho, pues se han cargado todo lo que tiene que ver con el Estado social y se van a cargar todo lo que tiene que ver con el Estado social de derecho, porque ya sabéis como tiene Gallardón encima de la mesa, en estos momentos una modificación de acceso a la justicia gratuita y como se introducen tasas para evitar que vayamos a los tribunales. Y si hasta ahora en el derecho laboral habíamos conseguido que no se nos pusieran tasas, es decir, que tuviéramos derecho a la justicia gratuita, bueno, pues esto ya es algo que muy probablemente para el año 2013 también desaparezca, es decir, si una vez que tengo una sentencia en primera instancia no laboral y no estoy conforme con esa sentencia y quiero recurrir al superior de justicia, hasta ahora el ámbito laboral se había salvado esas tasas, pues a partir de ahora también el ámbito laboral tendrá esas tasas con el proyecto que tienen encima de la mesa, por tanto se encargan también lo del Estado de derecho y un principio fundamental básico que es el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, que todos los españoles, independientemente de nuestra capacidad económica, tengamos derecho a acceder a la justicia para que en litigio podamos recurrir a los tribunales. En el ámbito social, ¿qué contaros con lo que está pasando pues en la sanidad, en la educación, en la dependencia? Ayer estaba viendo como en Santander una empresa de estas externalizadas que se dedica a hacer la atención a la dependencia, de la del gobierno de Cantabria, no de la del ayuntamiento, han planteado a los representantes de los trabajadores cuáles son las cuentas y la situación de la empresa, de esta empresa que se dedica a la atención a la dependencia, porque es lo que supone la disminución de ingresos en los pagos que tiene la administración. Y entregan un dato muy curioso, aparte de los datos económicos y demás, me entregan un dato muy curioso, que es el número de bajas de personas atendidas, pues porque fallecen, el número de bajas mes a mes, y el número de personas que entran nuevas, ¿no?, para ser atendidas. Y desde marzo vamos viendo como todos los meses el número de personas que salen de la vista porque dejan de ser atendidas por fallecimiento o por lo que sea, son 30, 28, 17, así en los distintos meses, ¿no? Y resulta que las que van entrando son 3, 5, con lo cual con unas listas de espera que hay en este momento para ser atendidas personas que ya están valoradas, que ya tienen el derecho a ser atendidas, pues que ni siquiera se las está permitiendo para ocurrir la reposición que decimos los funcionarios, es decir, como cuando en una empresa alguien que se jubila, que se ha repuesto, se ha puesto de trabajo por alguien, ¿no? Pues aquí cuando alguien fallece ni siquiera ese puesto es cubierto por otra persona que está valorada, que tiene reconocida la atención, pero que está en esta de espera. Pues hemos ido viendo como se van produciendo las entradas. Por tanto, estamos en una situación complicada, muy complicada, con un gobierno que sigue mintiendo, porque ha mentido en los presupuestos generales para el año 2013. De hecho, Europa le ha dicho que no es creíble nada de lo que haya recogido, que no es creíble los ingresos previstos, que no es creíble la previsión de inversión que tienen, que no es creíble la cobertura en déficit, que no es creíble nada, que las previsiones de crecimiento no son creíbles, de hecho, la Comisión Europea en decrecimiento, en decrecimiento vamos a decrecer más de lo que el gobierno tiene previsto y desgraciadamente esas previsiones no suelen fallar. ¿Qué es lo que falla? Las medidas que adoptan para salir de esta situación. Y siguen en la misma línea de seguir adoptando medidas de recorte, recorte y recortes. Hemos visto como a lo largo de los años, en Grecia, que empezaron primero, se han ido aplicando las medidas que se nos están aplicando a nosotros y vemos como está Grecia cada vez peor. Hoy, me parece que era cuando aprobaba el gobierno griego, aprobaba el nuevo paquete de medidas, el nuevo paquete de medidas que es lo que nos falta ya a nosotros, que es la bajada de las pensiones un 15%, a los empleados públicos que no se les paguen las vacaciones, no ya que no se les paguen las pagas ni nada, y como ya han tenido rebajas salariales reiteradas, pues ahora ya es que 15 días de vacaciones se vayan de vacaciones y no se les paguen las vacaciones, se ha suspendido la negociación colectiva. Ya no es como aquí, que la tenemos absolutamente atascada, que tenemos que pelearnos con los empresarios para avanzar en la negociación colectiva, para firmar los convenios que, negociar los convenios que tenemos vencidos o dar vida a los convenios que tenemos firmados. Allí directamente, que es hoy o mañana, cuando se aprobaba, porque estaban los griegos con las 48 horas de huelga y parece que tenían ya los apoyos necesarios el gobierno, aun con sus divisiones, los apoyos necesarios para adoptar estas medidas. O sea que, se han aplicado exactamente las mismas medidas que se nos están aplicando a nosotros y la situación va a peor, a peor, a peor. A un empobrecimiento cada vez mayor de la población, a una situación como la que tenemos en España, parece que ha habido que esperar a que se suicidara algunas personas para que estas cabezas pensantes se dieran cuenta de que en España la ley de desalcio será abusiva. Hoy lo dice Europa, no han sido capaces de ponerse de acuerdo y de verlo primero. Nosotros llevamos más de diez meses recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular que cambiase el tema de los desahucios. Veremos a ver qué solución le dan. Si ahora Bruselas les ha dicho que la ley española es abusiva, veremos a ver qué solución le dan, pero han tenido que esperar a que haya un montón de familias en la calle, a que alguno se haya suicidado y se haya dado publicidad para que se den cuenta de que tienen que adoptar este tipo de medidas. La subida de los impuestos que hace no solo que, incluso aquellos que no tienen que pagar hipoteca, pero que viven de una pensión de viudedad o una pensión de jubilación, es cada día más difícil poder hacer frente a los gastos fijos de la casa, poder hacer frente, porque además da igual lo que consumas, poder hacer frente al recimo de la luz, al recimo del agua, al de la basura, al del teléfono, poder hacer frente a esos gastos fijos es cada vez más difícil con pensiones, pues como pueden estar las viudas, o pensiones de 400 euros o desempleados con 400 euros, es decir, se te hace difícil vivir en tu propia casa y cada vez hay más familias en esta situación.